Buenas, 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 Carlos de San Juan, ¿cómo están? ¿Cómo están? Aquí tranquilos, veis, chequenme si lo puse por ahí, que no veo sin los lentes. Lo tenía aquí arriba puesto. Bueno, perdón, lo buscamos ahora, me lo saqué. No, no, no tenía, me lo saqué. Carlos de San Juan, señores, buenas tardes, yo soy Carlos de San Juan y aquí tenemos ya la pelota más bonita por Luna TV, así que ya lo saben, ¿eh? Luna TV. Miren, señores, voy con el primer comentario, se lo voy a mandar a Eduardo Estrella. Ponme la foto de Eduardo Estrella, mi querido Jensi, mi querido Jensi. Eduardo Estrella. ¡Wow, Eduardito! Caramba, miren, señores, cuando usted ve, porque no es como usted comienza, es como usted termina. Y Eduardo Estrella, ¡ah, que! Él pasó por Obras Públicas. Ajá, sí, es verdad, honesto en Obras Públicas. Como también fue Ricardo Canarda, que pasó por Obras Públicas. Jimmy Durán, que pasó por Obras Públicas. Mucha gente más ha pasado por ahí. Julio Sauri pasó por la Administración Pública, fue honesto. Martínez Labandier fue honesto. Chichí, Vidó, Medina fue honesto. O sea, mucha gente, no solamente es Eduardo Estrella. Aquí lo quieren poner como referente. ¿Qué gente que han sido ser igual que Eduardo Estrella? Que han pasado por la Administración Pública y no han traído ni siquiera, se han ganado un peso. Yo lo sé, yo soy testigo de eso. Ahí está la historia. Chichí, Vidó, Medina. Uno. Julio Sauri, ¿qué hubo que pedir para enterrarlo? Gente seria, mucha gente seria. Eduardo Estrella, miren qué pasa. ¿Por qué? Mírenlo ahí. ¿Por qué Eduardo? No. No quiere que quiten el barrilito. Eduardo tiene un millón y pico de personas que lo... Puéltame la cantera mayor. Eduardo tiene un millón y pico de personas, los cuales, eso es bastante, es un millón y pico que tiene Eduardo, ¿eh? Un millón y pico, le vienen llegando a él limpio, igual que a Faride, dos millones de pesos. Le van llegando a ellos ahí. Entonces, ¿qué pasa? No es verdad que Eduardo va a renunciar al barrilito tan fríamente y va a perder dos millones de pesos, así por así. No, jamás. Claro que no. Entonces, Eduardo Estrella, ¿ustedes han visto cómo se han comportado? Y yo lo he dicho aquí, Eduardo Estrella debió hace tiempo retirarse de la política. ¿Por qué, profesores? Ahora, yo pongo una pregunta a usted, que me está viendo en su casa. ¿Por qué, Eduardo, en el tiempo, pregúntese por qué Eduardo Estrella, en el tiempo que tiene, siendo presidente del Senado, en la letrina que tiene, la antelequia, el ventorrillo que él tiene de partido, dominicano por el cambio, no ha crecido ni siquiera un 1%. Le dieron más que lo que valía a ese partido. Le dieron más de lo que valía la candidatura de Eduardo Estrella a ese partido. No vale ese partido, no vale lo que se quería de Eduardo, no lo vale. No. Entonces, le dieron más de la cuenta a Eduardo. Mucho más de la cuenta le dieron a Eduardo. Y hoy en día la gente ha visto la cara real de Eduardo Estrella. ¿Verdad? Usted ha visto la cara real hoy de Eduardo Estrella. Yo soy Carlos de San Juan. Mámonos en una pausa. En breve volvemos con más.